Ahora el APEC se celebra en Perú y el proyecto del puerto de Shanghái se completará. Se pondrá en funcionamiento en un futuro próximo y se convertirá en un importante centro de comercio entre América del Sur y la región Asia-Pacífico. En los últimos años, de Shanghái a Shanghái se ha convertido en un eslogan local en Perú. Con la apertura de este nuevo corredor marítimo entre China y América Latina, el tiempo de transporte marítimo entre Perú e incluso América del Sur y China se acortará enormemente. La ruta se convertirá en un camino de prosperidad que promoverá el desarrollo común entre China y Perú. Tenemos el puerto de Shanghái que se va a terminar de construir y eso va a generar que podamos llegar a China en mucho menos días. Entonces nos va a ayudar en todo tipo de exportación, desde Perú a China y de China a Perú. Y no solamente es relevante para las grandes empresas, pero también para los pequeños empresarios que eventualmente pueden tener ese balance o pueden pensar y soñar en exportar sus productos hacia una población china que son más de 1.400 millones, que en comparación con nosotros que somos 30, es un mercado muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!